Música Buen día, hoy en Maestral Televisión tenemos un tema bastante interesante, un tema que ha venido siendo muy recurrente y a medida que pasa el tiempo se va haciendo más grande. Es un tema muy delicado, pero que hay personas que están profesionales, que están dedicados a fortalecer a todos nuestros niños, niñas y familias para que puedan solventar este tipo de dificultades. Exactamente, estamos hablando de acoso escolar, acoso social, acoso familiar, acoso laboral, de diferentes tipos de acosos y de diferentes tipos de adicciones, tanto en adolescentes, niños como en adultos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Javier Buch, de la asociación BINACAE, que se encargan de resolver y dar fortalecimiento, tanto conocimiento sobre estos temas. Javi, muy buenos días, buenas tardes en este caso. Buenas tardes, profesor. Perdón el enredo de ese momento. No, 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 agradecido de vuestra invitación y de poder estar aquí con unos minutos para explicar un poquito qué se va a hacer este próximo sábado. Bueno, exactamente, este próximo sábado sé que tienen una actividad donde vamos a acompañarles nosotros como canal difusor, Maestral Televisión va a ser el canal difusor, tiene un evento aquí en Vinaros a partir de las 5 de la tarde. Sí, es un evento, es un, como decimos en las redes, es una trovada social y educativa, un encuentro social y educativo, en el cual es totalmente abierto, gratuito a toda la ciudadanía, tanto a profesionales de diversos ámbitos como pueden ser docentes, como puede ser cualquier otro tipo de agentes sociales, etc., que puedan trabajar con familias, así como las propias familias, que pensamos que es el núcleo, es la base, es lo más importante de este evento, que pueda ir a las familias dentro de nuestra línea, dentro de la asociación de Vinacae, de nuestra línea de sensibilización social, entendemos que un evento de esta magnitud requiere de la máxima difusión y de ahí el agradecimiento a Maestra TV de cara a que podáis darnos vuestra profesionalidad y la cobertura. Muchas gracias, y gracias a ustedes por confiar en nosotros y por darnos esta oportunidad también, porque es un tema muy importante, además de interesante, es un tema que en realidad requiere hablarse mucho más y tomar medidas para que cada vez sea menor lo que afecta a la población. ¿Hace cuánto están ustedes con la asociación Vinacae? Nosotros fundamos la asociación en el año 2018, actualmente, bueno, yo soy director y presidente de la fundadora de Vinacae. El núcleo de Vinacae es un núcleo pequeñito, somos cinco personas, pero sí que nos hemos ido estructurando o ampliando a través de colaboraciones, como ya decimos, con colaboraciones con ayuntamientos, con servicios sociales, con numerosos centros educativos de primaria y secundaria de toda la comarca, y a base de trabajar, bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales, yo, por ejemplo, trabajo en la, soy profesional de la seguridad pública, compañeras mías, pues, son coordinadoras de convivencia e igualdad de diversos centros educativos, hay alguna chica que también es psicóloga, que también está colaborando con nosotros, y lo que hacemos es de manera totalmente desinteresada, porque creemos de que hay que creer también en las utopías, y en los retos difíciles, complicados, y Vinacae nació inicialmente en un nicho muy concreto, que era el acoso escolar. Lo que pasa es que la demanda de la realidad social nos ha llevado a ampliar toda nuestra asistencia, y ya no solamente hablamos del acoso escolar, hablamos de las adiciones a las pantallas, de las adiciones a sustancias, adiciones al alcohol, hablamos del bienestar emocional, en mayúsculas y subrayado, que entendemos que es fundamental, tanto en las familias como en los centros educativos, así como el bienestar digital, la dificultad, la brecha digital que hay ahora mismo en la propia juventud, a la hora de saber gestionar de manera coherente y razonable el uso de las nuevas tecnologías, y este evento, que ahora cuando tú me comentes pues damos paso, va en relación a todo ello. Cerramos un ecosistema que se ha ido creando durante X años, de ámbito de difusión provincial, comarcal y provincial, porque también la gente que va a venir es de ámbito provincial, como comentaba, y vamos a tocar todas estas temáticas que brevemente te he expuesto con anterioridad. Vale, pues yo tengo una pregunta antes de entrar en síntesis con el tema del evento que va a ser este 14, que es sábado, la tercera de mayo, y es normalmente cuando surgen estos movimientos, por llamarlo de alguna manera, estas asociaciones o personas que se dedican a buscar una solución para este tipo de conflictos, es o por experiencias vividas o de alguien cercano o tal, ¿cuál ha sido la motivación personal o del grupo de trabajo que ha llevado a hacer este trabajo tan interesante? Pues, a ver, yo sí que es cierto que la creación, la fundación de Binacae, nace de una necesidad, bueno, de experiencias personales mías, de experiencias profesionales y que ves que hay una voz dentro de ti que dice, puedes dar más, puedes hacer más, pero lógicamente solo es imposible. Entonces, por eso comentamos que el núcleo de Binacae es muy pequeño, es gente que tiene ese ADN de servir sin esperar nada a cambio. Entonces, como ya he dicho, es horas de sacrificio, de familia, de tiempo libre, pero que lo hacemos muy a gusto porque cuando pones el corazón en cada minuto, en cada asistencia, en cada taller formativo, en cada evento como el de ahora, pues, a pesar de que pagas un precio personal, pero entendemos que vale la pena. Pues bueno, el evento que tienen este 14 de mayo en el Vinalab de Vinalos, en calle Galicia 25, sí, exacto, está enfocado para todo público, es un evento abierto, correcto, sí, donde van a haber profesionales de primer nivel que exponen y que además pueden nutrir su conocimiento y sus experiencias a base de este evento, ¿no? Es un evento de profesionales para la ciudadanía, básicamente. Entonces, sí que tenemos que agradecer, y creo que es justo hacerlo, al Ayuntamiento de Vinaloz, a las regidurías de Benestar Social, de Juventud y Educación, que nos lo han puesto fácil a la hora de cedernos el espacio Vinalab, centro de I+.D., con todo el equipo técnico, o sea, en todo momento siempre ha habido esa ayuda que para nosotros era importante. El evento en sí sí que es cierto que va a constar con una serie de profesionales dentro del ámbito comarcal, porque nosotros entendemos que está muy bien que venga gente de fuera de la comarca, es perfecto derecho, la primera ponente es de fuera, es de Barcelona, quien hace el taller, que luego lo explicamos si me das esa oportunidad, pero el grueso, el 90% del evento va a ser de gente de aquí, directores de centros educativos, CAPS de estudio, incluso CAPS de inspección a nivel territorial provincial, estamos hablando de médicos, psicólogos, educadores sociales, gente que conoce nuestra realidad. ¿Para qué? Pues para dar cara y ojos, para poner un poco más de sentido, un diagnóstico un poquito más acertado de lo que nos está pasando aquí, que cuando se hablen de adicciones a las pantallas, cuando se hable de bienestar emocional, de acoso, de cómo se gestiona la resolución de conflicto en los colegios, a la vez representantes de esos centros educativos, donde la propia audiencia, a través de vuestro canal, o incluso la gente que va a estar en el Binalab, se puede sentir identificado, ¿no? Pues aquel profesor, perdón, aquel director o directora de Elías Leopoldo, porque estará Andreu con nosotros, o la CAP de estudios de Elías Vilaplana, que estará Ruth. Entonces, entendemos que es una manera de crear un feedback con la audiencia, ¿no? Y realmente pensamos que es una buena estrategia de cara a sensibilizar un poco más si cabe a la sociedad de aquí. Ah, interesante. Antes nos comentabas sobre los apoyos que han tenido, ¿no? Los ayuntamientos y demás. Ese apoyo ha servido para hacer difusión previa al evento. ¿Cómo ha sido esa difusión? ¿A qué lugares han enfocado esa difusión principalmente? La difusión, básicamente, a ver, cuando nosotros nos hemos tenido que reunir con los agentes sociales, con responsables de los centros educativos, las reuniones han sido privadas. Porque, claro, estructurar un evento de este tipo, a este nivel en cuanto a trabajar los temas, y creo que tú bien lo sabes, porque también estás en esto, porque estarás como presentador, ¿no? Y estructuras también nos ayudaras un poquito a mantener la estructura de cada mesa de debate, pues son reuniones internas. Lo que son las difusiones en sí, pues es a través de vuestro canal. Otros medios de comunicación que muy amablemente han puesto su tiempo para que nosotros podamos hacer. Estamos hablando de la prensa digital, de la radio, de la prensa escrita, incluso las redes sociales que dispone la propia Dinacay, nuestro canal de YouTube. Ese ha sido un poco la... Y bueno, el WhatsApp, que no falte. Los grupos de WhatsApp, difusiones de WhatsApp, intentamos llegar a la máxima audiencia posible, pero sí que es cierto que hemos pedido a los centros educativos también y a los servicios sociales de toda la comarca un pequeño esfuerzo también en ese ámbito. Si son los centros educativos a través de las AMPAs, que somos conocedores de que sí que lo están haciendo, así como también los centros, los servicios sociales de cada demarcación, que a través de ayuntamientos, porque nos interesa mucho que venga también gente de la comarca, San Rafael, Cali, Rossell, La Senia, Huillecona, todas esta gente, todas estas personas también tienen el evento delante para decir, tenemos una oportunidad entre todos de hacerlo grande, de hacerlo fuerte, de que el año que viene lo podamos mejorar, si cabe, con igual profesionales, no sé, que es un poquito... Vamos a empezar con el primero, vamos a ver cómo va y luego hablamos. Pues yo creo que va a ser exitoso y hay que hacer todo lo posible para que lo sea, porque voy a ser reiterativo. Es la suma de todos. Exacto. Y es supremamente necesario que este tipo de actividades, este tipo de iniciativas, más que actividades, se fortalezcan. Y la única forma de fortalecerlo es con nuestra participación, con nuestra divulgación y lograr ese grado de conciencia, tanto personal como familiar y social, para que todo esto pueda cambiar y se pueda mejorar, para que las nuevas generaciones estén cada vez más fortalecidas. Bueno, entremos en el tema concreto, que es el evento. ¿Qué nos puedes contar sobre el evento? ¿Cómo hace la estructura? Básicamente, el evento, como comentábamos, da récord lo que se dice antes, es un evento que consta de cuatro horas de duración, es un sábado por la tarde. Entendíamos que, veremos la audiencia si responde más o menos, pero entendíamos que era un día por el tiempo, por el mes y tal, donde esperamos de que sea lo más cómodo posible para la gente para venir. El evento empieza a las cinco de la tarde, estaremos abiertos ya desde las tres y media, cuatro, porque tenemos que hacer la organización y que todo esté bien, con un primer taller formativo, donde estará la directora del Departamento de Educación de una organización privada educativa de ámbito internacional, BREIPAP, España, Raquel Calzada, que nos hablará durante 60 minutos sobre todo lo que hace referencia al bienestar emocional, las píldoras educativas, que ellos muy bien dicen, esas herramientas, esas habilidades, esa gestión de las emociones, muy prácticas, muy visuales, muy didácticas, de cara a todo tipo de público, profesionales, así como la ciudadanía en general. Creo que yo he podido hablar con ella durante este tiempo, muchos días, es una profesional, que es un privilegio que podamos contar con ella, ha hecho un esfuerzo muy grande por venir, y hay que reconocérselo, porque cree en la causa, cree en el día, y bueno, esperamos de que la gente pueda valorar este esfuerzo. Posteriormente va a haber también un catering, un break, donde vosotros también de alguna manera interactuaréis con la gente que está allí, preguntando qué tal va todo, porque sabemos que son cuatro horas que también vais a tener que hacer en directo, más que un desfile de carnaval. Y sabemos que también será un poco pesado o no, pero eso lo iremos viendo. Pero bueno, como decíamos, son 30 minutos de descanso, donde habrá un catering, donde la gente que esté allí, pues también podrá tomar su refrigerio, y empezaremos con, a las seis y media, la primera mesa, la primera mesa, la primera tertulia, donde hasta día de hoy son siete los invitados que van a ver, ¿vale? Estarás tú como periodista, y una moderadora también, nuestra compañera May, donde se hablará, primero los invitados, es lo que queremos comentar, son gente que entendemos que son de primer nivel, directores, y cap de estudios, de los institutos de Vinaros, así como de un centro del Ródenas de Benicarlo, a través de Darío, Jaume I también estará representado, también la Mancomunitat, el CRA Aravoga, que engloba diversas poblaciones más pequeñitas, para saber la realidad a través de Ángels, así como Raquel, la ponente que también estará, y el CAP de Inspección Educativa Territorial, Juan, que también ha mostrado su interés, del cual estamos muy agradecidos también por su presencia, y hablaremos, entre otros, de todo lo que hace referencia a la convivencia escolar, la realidad de los centros educativos, y se intentará ofrecer datos, se intentará ver los planes que se están trabajando en los centros, convivencia, inclusión, tolerancia, identidad sexual, todo este tipo de temas, el acoso, la resolución de conflictos, temas muy importantes, y que están en la voz de todos, y que creemos que es importante tratarlos. ¿Qué es necesario? Sí. En este proceso que llevan desde el 2018, me dijo, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos más típicos que se han encontrado a nivel escolar, por ejemplo? A nivel escolar, ahora nos estamos encontrando muchos problemas de adicción, y eso ya irá en relación, si me lo permites luego, con la segunda mesa, que también entendemos que es vital, de vital importancia, el tema de la adicción a las pantallas, al consumo, del alcohol, de las drogas blandas, donde entendemos que también el tema del COVID, lo que nos ha hecho es ponerlos en realidad, una fisura que hay en nuestra sociedad, el tema de las pantallas es importante, y que los padres, la familia en sí, no sepa gestionar ese uso de los menores, porque incluso a lo mejor los mayores tampoco tenemos esa educación digital, para poder dar ese ejemplo a nuestros hijos e hijas, pues también es un problema añadido. Y el tema de la... Es que con todo el tema del mundo digital, nos encontramos casos de ciberacoso, en muchas variantes, nos encontramos agresiones, nos encontramos exclusión social, nos encontramos amenazas, nos encontramos difamaciones, nos encontramos de ámbito de índole incluso sexual también, niños muy pequeños, con consecuencias realmente serias. Eso lo que nos hace es reforzar el mensaje de que hay que seguir trabajando, que entendemos que los centros, que los agentes sociales, yo tengo la suerte de estar con ellos de cuando en cuando, cuando tengo esa oportunidad, y el trabajo que hacen es descomulado. Y también, este evento es para humanizarles, y eso se dice poco, pero que vean a esa directora, a esa directora, que vean a ese médico, que vean a ese educador social, lo que aporta, lo que trabaja, cómo ayuda, que tienen hombres ya pedidos, que tienen una cara, que tienen una familia, yo creo que eso también es muy importante. Y que también se ve afectada, lo afectado por ese tipo de situaciones. Porque son personas. Entonces, creo que también tengamos esas personas delante, en carne y hueso, nos ayuda también a tener un poco más de empatía. No sé si me explico, evitar etiquetas, juicios, que muchas veces nos encontramos en la gestión con los centros educativos, y demás. Entonces, creemos que también es muy importante eso. Y eso sería parte de la segunda mesa. Sí, correcto. Habrá otro también, otro pequeño descanso, donde también la audiencia podrá tomar un refrigerio, y después ya entramos, a partir de las siete y media, no, a partir de las ocho, de ocho a nueve, con la última mesa, que hablará, como hemos comentado, con los agentes sociales, hablará de las adicciones, tanto en las pantallas, como en el tema del alcohol, el famoso botellón, así como a las sustancias estupefacientes, que cada vez, los chicos y chicas, con edades más tempranas, tienen acceso, ¿no? y ver un poco como no se puede normalizar ese tipo de, y para eso, los profesionales que van a estar allí, representando a Virarós, a Benicarlo y a Comarca, pues con diferentes técnicos, educadores, psicólogos, técnicos de juventud también, educadores de atención primaria, creo que es un equipo también, de seis o siete ponentes, lo acabamos de cerrar mañana, pues también van a aportar toda su profesionalidad, para dar esa información tan necesaria, sí que es importante remarcar, de que el evento no es para poner, como diría, para alarmar a nadie, no es la idea de sacar números, y sacar fuera, en absoluto, es simplemente para sensibilizar, entonces siempre se va a trabajar, en un contexto de moderación, ¿vale? Correcto, es muy importante eso, entonces, y dentro de ese contexto, sí que se va a dar, un perfil técnico, para que la gente, nos demos cuenta, de que de estas cosas hay que hablar, de que estas cosas hay que priorizarlas. Claro, que de hecho, una de las cosas, que está generando estos conflictos, es, pues, jóvenes, niños, básicamente, que se están quitando la vida, o que están atentando contra sí mismos, a raíz de acosos escolares, del bullying, que llamamos, que está, entonces, todo esto, evidentemente, como decías anteriormente, no hay que alarmarse, para no perder, el, la dirección, de la situación, pero sí hay que darle una prioridad, hay que darle, un énfasis, bastante importante, para que esto se pueda controlar, para fortalecer a esos chicos, a esas chicas, a esos adultos mayores, ya, mayores de edad, y demás, que también requieren de un apoyo, que a veces, creemos que porque somos adultos, no tenemos, ese tipo de situaciones, o ya sabemos, cómo controlar estas situaciones, y muchas veces, no es, no es del todo cierto. Correcto, sí, sí, es muy importante, lo que, lo que estás comentando, por el hecho de que, estoy convencido de que, parte de la audiencia, también va a tener esas dudas, en casa, pueden que tengan un caso, incipiente, o que ya lo están viviendo, y estoy convencido de que, este tipo, estas horas formativas, imagínate de que, hay un chico, una chica, que está en un centro de aquí, de Binaros, ¿vale? No pongamos nombres, pero resulta que, quien está dando la charla, ¿vale? Representa ese centro educativo, y te explica todo, el protocolo, cómo lo gestionan, esa resolución de conflictos, cómo pueden trabajarlo, puede que, a lo mejor, se les abra la luz, porque lo han mantenido en secreto, porque tienen miedo, porque han perdido cierta confianza, X, no lo sé, a este ejemplo, pueden haber mil más, ¿no? Creo que es una puerta abierta, la esperanza, a esas familias, y te lo puedo garantizar, que eso es así, que, cuando recurren a una asociación pequeñita, como nosotros, realmente, viven en la oscuridad, y, si los padres están preocupados, los hijos, es una cuenta atrás, porque cada día que pasa, sin aportar soluciones, las consecuencias, como la bola de nieve, ¿no? Sí, correcto, ¿vale? Entonces, muchas veces es la información, la comunicación, que entiendan de que hay profesionales que están ahí, y que, evitando prejuicios, evitando etiquetas, buscando puntos de, en común, con el propio centro, en muchos casos, tienen ellos ya la solución, hablamos de la cosa, ¿eh? Sí, hay una, esto como, ánimo de pregunta, evidentemente, no como afirmación, pero yo siempre he tenido la sensación de que, cuando se habla de acoso escolar, se habla del acoso entre, iguales, digamoslo así, entre los mismos niños, un poco mayores, un poco menores, pero entre ellos, pero yo tengo la sensación que, a veces, hay un acoso escolar, inconsciente, o una cosa, escolar, o en la sociedad, inconsciente de parte de nosotros, los que somos adultos, que no nos damos cuenta, de que a veces, nuestros actos, nuestra forma de hacer las cosas, o decírselas a los niños, termina siendo un acoso, por medio de un castigo, por medio de, de un llamado de atención, en un tono que no debe ser, acorde a, la situación que está pasando, entonces, no sé si yo estoy en lo correcto, o dentro de tu conocimiento, consideras que así, te pongo un ejemplo, antes, perdona, pongo un ejemplo, y es, hay sitios, por ejemplo, en colegios, donde, a los niños se les castiga, de una manera, castigo, que ese término, de por sí, ya es un poco agresivo, y es, que ponen, a los niños, a, por una falta X, los ponen a hacer, otra cosa, delante de todos sus amigos, de sus compañeros de clase, lo cual para mí, parecer, que pronto estoy equivocado, termina siendo como una forma de, de minimizarlo, ¿sí?, ante sus demás compañeros, es como que, la sensación que tiene ese niño en ese momento, y es un error del adulto, quizás inconsciente, creo yo. ¿Me hablas del centro educativo? En este caso. Yo eso no lo he vivido, yo, yo a los centros donde he tenido la suerte de poder estar, y afortunadamente son unos cuantos, dentro del ámbito comarcal, yo te puedo decir, de que no he visto ni un caso, y te lo digo con rotundidad, lo como trabajan los, siempre habrán centros que, en ciertos planes, pues puedan ir un poco, es como todo, pues hay centros donde, una línea la trabajan un poquito, tiene un poco más de evolución que en otros, pero es que también la realidad del otro centro es diferente, es tan, es que son ecosistemas tan diferentes, ya variando de la población, variando de, no sé, hay mil cosas, entonces, no creo que se puedan comparar, pero yo sí que te puedo decir, y lo digo con la boca abierta, que lo que me he encontrado en cada centro educativo, es sacrificio y dedicación, máxima, sí, sí, por resolver siempre de manera positiva y constructiva, y nunca dejando de lado a nadie, que todo es mejorable, por supuesto, porque si no las familias, no tendrían muchas veces esa, esa queja, no, todo es mejorable, pero yo sí que te puedo decir que los centros educativos, desde la total humildad, porque tampoco soy, no soy docente, ¿vale?, no es mi ámbito, pero, pero yo sí que te puedo decir que, no sé, en el cien por cien. Y en relación al otro, consideras que sí existe una inconsciencia, a la hora de actuar de un adulto, que termina convirtiéndose en una especie de cosa. Exacto. Al hijo, ¿no? Exacto. Yo, ahí, el taller de Raquel, de Breakup, viene de maravilla, porque muchas veces la gestión emocional de los hijos depende también de la propia autogestión emocional de los padres. Esa calidad de tiempo que tenemos que dar a nuestros hijos, la importancia de no darles un móvil y nosotros desconectar, que nos valga de comodín, la importancia de no chillarles, de no faltarles el respeto, de escucharles, de tener esa escucha activa, ¿no?, de, ya digo, hay muchas cosas, porque muchas veces nos encontramos que niños y niñas que tienen conductas disruptivas, ¿vale?, están requiriendo, están teniendo necesidades no atendidas, están llamando la atención, pero no con maldad, sino por el hecho de que decir, no voy por el camino correcto que alguien me ayude, ¿no? Sí que es cierto que la violencia, la agresividad, la amenaza, todo lo que tenga que ver con eso, entendemos de que la tolerancia debe ser cero, pero partiendo de esa tolerancia cero hay que hacer una reflexión, un diagnóstico con esa persona en cuestión, con su núcleo familiar y trabajar en equipo, y ellos y los padres y madres estamos convencidos de que, estoy convencido de que este día, pues puede que tengan alguna pequeña respuesta más, de cara a decir, ostras, pues puede que por aquí tenga que cambiar alguna cosita, no sé, esa es la idea. Sí, esta pregunta la hacía, porque yo soy padre de dos pequeños, una niña y niño, la niña tiene cuatro años, y una de las cosas que a mí me ha generado mucha dificultad, hablando personal, es, la niña es mayor, el niño se llevan dos años, los celos que ha habido, eso ha sido bastante complicado, tanto para mí como para la mamá, eso ha sido bastante complicado, y digamos que yo suelo ser, yo soy educado por un padre casi militar, no fue militar, pero casi, entonces claro, todo es muy, que muchas veces no parece, y siempre he estado dentro de las artes marciales, entonces tengo una estructura muy, en el mundo de la capoeira te conozco. Exacto, entonces es muy de, vamos a hacer esto y esto se hace, y muchas veces es porque sí, y ya está, entonces yo intento no hacerlo, pero en ocasiones siento que esto se me sale de las manos, entonces no hagas esto, pero es que no, y ya está, y no puede ser, después digo, ostras, esto no dio, pues mi consejo es que la agenda que tienes ahora, te la traes, y antes de empezar tú las dos mesas sociales, te sientas a primera fila, que tendrás ahí tu asiento, y escuchando a Raquel, no pares de tomar nota. Genial, genial, en realidad yo creo que, esta es una de las cosas que más, eh, dudas generan, o sea, cuando se es padre, cuando hay este tipo de, porque, siempre estamos muy pendientes de los hijos, ¿verdad? Y al estar pendientes de los hijos, creemos que lo que hacemos, siempre es lo correcto, y nos equivocamos, muchísimo. Yo me equivoco cada día, porque no hay un manual, es que, pero yo creo que sobre todo, ya como padre te hablo también, cuando pones el corazón, cuando pones lo mejor de ti, ostras, muchas cosas también se te tienen que tener, se te pueden medio perdonar, ¿no? Pero también es importante que cuando uno se equivoca, pues delante de tu hijo, si lo has, si te has podido equivocar, decir, oye, mira, perdóname, me equivoqué. Yo creo que son lecciones de vida muy importantes, y ahí me pasa, el genio, el carácter, o alguna cosa que dices, ostras, lo hubiera gestionado diferente, que tengamos también esa humildad nosotros, y esa autocrítica, de bajar a su nivel, y pedir esa disculpa, ostras, yo creo que es algo muy positivo, hablando de lo que me comentas, y bueno, siguiendo, tengo entendido que también hacen unas jornadas comarcales, ¿no? Que están planeando unas jornadas comarcales sobre este tema. Bueno, lo que es de ámbito comarcal, lo que estamos comentando, sí, lo que estamos comentando es que es el evento hecho en Vinaros, en Vinaros, perdón, Vinaros, pero llevado a la audiencia todo lo que es el, de lo que es el Baís Maestrat, e intentar llegar a nivel provincial también. Vamos a ver, si en eso, pues podemos también a nuestro, a través de nuestro canal de YouTube, gracias a vosotros también, con la cobertura mediática que hacéis, pues invitar a toda la audiencia, a que lo podamos llevar a cabo, que podamos estar a la altura. Perdón la confusión ahí, creí era que, aparte de este, se haría todo un despliegue comarcal. Es en cuanto a difusión, es en cuanto a difusión. Ah, ok. Este es el ámbito, vale, ojalá más adelante, pues en próximas ediciones, podamos hacerlo de manera más seguida. Pero bueno, empezamos con la primera, que salga todo bien, y después ya hacemos el diagnóstico, y vemos en hipósetas mejor. Ok. Otra pregunta es, este es el primer encuentro que hacen de este tipo, de ámbito comarcal, y potenciando todo este tema, en vuestro historial, vuestro currículum, ¿qué nos puedes contar de lo que ya han hecho, y resultados que hayan tenido, evolución que haya habido? Hombre, pues la verdad que para ser una asociación tan pequeñita, y sacando nuestro tiempo libre, pues sí que te puedo comentar de que son más de 200 los talleres formativos que hemos dado, incluyendo ya el tiempo de parón que hemos tenido por el COVID. Tenemos la suerte de decir, de que la agenda ya la hemos tenido que decir, vamos a empezar en septiembre, porque ya no nos da, tenemos hasta finales de junio, así como son decenas, decenas las familias que hemos llevado en nuestros cuatro años de vida, ahora mismo prácticamente estamos llevando prácticamente una docena de casos, ya sean de Vinaros, comarca, o incluso de otras provincias, como pueden ser en Cataluña o también en la provincia de Alicante, estamos llevando casos muy específicos, que ha llegado nuestro trabajo también a través de ellos, proyectos fantásticos que hemos cerrado este año, a través de la empresa de telecomunicaciones NETJER, un proyecto de fibra social, donde creo que lo hablé la última vez que estuve aquí, donde damos a 10 familias, en coordinación con centros educativos y servicios sociales, a 10 familias sin recursos, sin recursos, pues fibra óptica 4G durante nueve meses, para que la brecha digital en el acceso a la información que ellos necesitan, pues no sea tan grande, o se pueda equiparar al resto de las familias del centro educativo, y ahora mismo también tenemos la suerte de haber cerrado, bueno, la suerte se busca también, ya lo sabes, de haber cerrado un convenio con la Universitat Internacional de València, con la VIEW, a la hora de coordinar el máster sobre acoso escolar, entonces tenemos varias alumnas que están formándose en sus prácticas a través de nosotros, en coordinación también con centros educativos, servicios sociales del VIEW, como ya ves, es todo un ecosistema que se va creando con proyectos colectivos y con la interacción de todos, es un trabajo muy complicado, muy costoso, pero que poquito a poco estamos viendo que está teniendo resultados muy importantes. Qué bien, en este proceso de llevar a cabo los proyectos, y también el acompañamiento a las familias y personas, supongo, de forma individual, ¿cómo ha sido ese encuentro con las familias? ¿Y cómo es ese proceso que llevan con las familias? O sea, si se puede hablar del proceso como tal. Sí, a grandes rasgos, sí. Ahora mismo nuestro equipo de acompañamiento emocional son tanto May como Ruth, responsables de convivencia e igualdad del Centro Educativo Jaume I de Virarós y de Elías Vilaplana. Vamos a tener ya en breve una psicóloga muy especializada en este tipo de acompañamientos, porque necesitamos a veces refuerzo muy específico en el conductual, a nivel de trastornos, etc. Y sí que necesitamos este refuerzo. Y básicamente lo que hacemos, ellos son un departamento que trabaja independiente. Entonces, cuando nos llegan las familias que llegan a través de nuestro contacto, pues hay una primera entrevista que la suelo hacer yo, porque si, por ejemplo, vamos de acoso, de ciberacoso, algo muy concreto, muy específico, sí que lo trabajo yo, pero si vemos que ya todo eso va acompañado de otro tipo de situaciones, que son muy variadas, entonces sí que derivamos hacia el departamento y trabajamos en coordinación todos. Y bueno, el trabajo que están haciendo hasta ahora, pues es fantástico. ¿Suelen apoyarse en las autoridades competentes? Perdón. Tranquilo. ¿En las autoridades competentes? ¿En qué sentido? ¿En casos puntuales? ¿La Guardia Civil, la Policía? No, en ese ámbito no. En Policía Local, Guardia Civil y tal, hasta a día de hoy... ¿No han necesitado? No, 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 bueno, sí que hemos tenido... No, no como colaboración, sí que cuando hemos tenido que hacer alguna intervención, que ha habido ya un clima en ese domicilio, un clima importante de violencia o tal, pues sí que ha entrado a la policía, pero bueno, haciendo su trabajo, sí que sabemos que tienen departamentos específicos que están haciendo el trabajo, plan director, con talleres. Nosotros trabajamos desde un ámbito complementario. Entonces, es como decimos, es la suma de todos. Nosotros tenemos nuestra línea de trabajo, sí que consideramos importantísimo tener acuerdos de colaboración con entidades, hay varias entidades que colaboran con nosotros, sobre todo entidades de hábito de vida saludable, ¿vale? Hablamos de yoga, hablamos de danza, hablamos de deportes, de contacto... Eso, sí, porque mientras que con este niño hacemos ese acompañamiento, por otros lados, con descuentos muy importantes que hacen esfuerzo, que tienen esas entidades que colaboran, que tienen ese gesto con Binacae, para ellos también no deja de ser una terapia. O sea, tenemos la terapia en sí, o el asesoramiento en sí, en nuestros despachos, pero también cambiamos roles, ¿sabes lo que hay que decir? Salen de esa zona tan negativa que estaban, de ese bucle, y respiran, no solo en un ámbito, sino en varios. Genial. Bueno, preguntaba a las autoridades porque tengo entendido, es sabido, además, que ellos, guardia civil, policía local, policía nacional, suelen tener también alguna formación en este tipo de temas, entonces, muchas veces hay asociaciones que se unen y... Yo, por ejemplo, en mi cuerpo policial en el cual yo trabajo, hay un departamento también específico, de asistencia, de talleres en centros educativos y demás, por lo tanto, sí, sí, sé de primera mano que trabajan y trabajan muy bien. Pues genial. No sé si tengas algo más que contarnos en relación al proyecto. Básicamente, agradecer, agradecer a vosotros de todo corazón, todo el esfuerzo, vuestro tiempo, la difusión que podamos hacer, así como hemos repetido al ayuntamiento, a esas empresas que han dado donaciones privadas, sí que creo, si me das esa oportunidad de decirlo, porque creo que es importante, así como NetJar, que siempre está con nosotros, AIC Energy, que también van a estar allí porque creen en lo que hacemos, empresas como VitaProgram, que también tienen su pequeña aportación para que podamos llegar un poquito más. Sí que tenemos que decir, como hemos comentado, que es un evento totalmente gratuito, que está financiando por Binacae dentro de nuestra política o de nuestro reglamento. Es importante que se entienda que aquí no hay un lucro. O sea, todo el remanente de dinero que hemos podido trabajar o recapitular a través de nuestro trabajo diario, con pequeñas aportaciones, va íntegramente destinado a iniciativas como esta. Por eso cobra vital importancia el reforzarlo, el mensaje de que es totalmente social. Claro, genial. Pues bueno, no sé si quiero aprovechar, porque nos has mencionado varias veces vuestro YouTube y tal, pero estaría muy bien que lo digamos aquí para que le den a esa campanita de seguir y estén al día de todas las actividades que van haciendo y de los vídeos que van colgando y de los proyectos que van surgiendo. Así que adelante, la cámara. Bueno, pues simplemente a todas las personas que están viendo ahora mismo la retransmisión, pues que sepan de que a través de nuestra web binacae.org tienen enlaces con nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, así como también en YouTube, nuestro canal de YouTube, que intentamos siempre hacer entrevistas de carácter didáctico y que pensamos de que son también de interés. Así que si nos quieren seguir, nosotros encantados. Vale. Y no olviden que están más que invitados cada que tengan algún proyecto, algún programa estipulado, pues aquí Maestrat Televisión es vuestra casa y estamos encantadísimos de apoyar este tipo de iniciativas y de poder retransmitir las veces que podamos y las veces que sea necesaria todos estos proyectos. También los invitamos a que nos den ahí, en esa campanita en YouTube, que nos sigan para que estén al tanto de toda nuestra programación, de todos nuestros programas diarios y de todas las actividades que se vienen, que se vienen muy buenos proyectos y muy buenas actividades aquí en Maestrat Televisión. Así que, bueno, muchísimas gracias. Esto fue Maestrat Televisión y tuvimos aquí a Javier Buch. Lo digo bien, ¿verdad? Lo dices bien. Javier, muchísimas gracias. Es difícil, rápido, difícil. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Música CC por Antarctica Films Argentina